¡Suscríbete al canal! ¿Cómo era? ¿De infinito? ¿Cómo se llama este? Dos objetos así, del tirón El Tiny Planet, ahora lo cojo, sí, sí Ahora voy, chicos ¡Ay, quiero eso! Vale, con calmita, ¿eh? Hay tiempo ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué bonito es el Isaac Vanilla, eh! Cuando empiezas a jugar mods y un montón de mods y mods y mods y mods Y enemigos raros y tal, y objetos Y de repente juegas al Vanilla Y dices, joder, qué fácil es este juego Y qué bonito, y qué bien hecho está, tío Pero sobre todo, qué sencillo es, ¿sabes? Necesito una bomba Estaría muy bien una bombita, ¿eh? Fuck Nunca me acuerdo Si este es Judas o es Caín Los confundo, de verdad, ¿eh? Yo creo que es Judas, ¿no? Caín es el otro Porque es el avaricioso Que vendió a... ¿No? ¿Caín fue el que vendió a Jesús? No, se fue Judas Ay, yo qué sé, tío No sé cuál de los dos es ¿El del gorrito quién es? No me invoques amarillas Que son un asco, ¿eh? Gracias Detalle por tu parte ¿Algo bueno? Infested Buena, Herier Buenísima Crack Mazodonte Fiera Titán No sé, tío Soy bastante imbécil Para variar Igual pierdo la oportunidad de pacto, ¿eh? Le he bajado de un 100 o un 50 Ok Oye, ¿me podéis dar algo que valga la pena, por favor? Porque esta run no parece que vaya a molar ¡Joder! ¡Joder! Pedazo de saltos que pegan a veces las arañas Recorren el mapa entero De un salto Y te cagas en sus muertos, ¿eh? Vale, venga Aquí hay un polifemus Un death touch Unos puernos de Loki Que no está tan mal Cornos de Loki Con una buena sinergia Lo partes, ¿eh? Con una buena sinergia Y suerte Para proquearla Infested otra vez Vale, bombas ¿Qué me das? 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 Estoy por coger el corazón azul, ¿eh? Sí Y a ti te voy a reventar Porque me puedes devolver la moneda que acabo de gastar, ¿verdad? Bueno No está mal Y un 10% más De pactos Está bien Un 58 Chico Un pactito, ¿sabes? Un... Un Serpenkis Un Brimstone Mow the Void Hay muchas cositas que me puedes dar Que pueden estar bien, ¿eh? Bueno, si es que me pasó esto Porque... Este es el de las moscas Y no es tan fácil Uf No hay nada, tío Otro corazón Eso puede ser Dark Loom o puede ser Isaac, ¿no? O sea, Dark Loom no Bueno, sí, Dark Loom, ¿no? O Blue Baby De Chess Tampoco... Es otra cosa que tampoco sé diferenciar La Completion Mark De... De Chess O de Dark Run Ay, me he hecho el boss Sin libro de Belial Buenas, Heria Joder, lo que aguanta A estos bichos, coño Mmm To Este penique que hacía, tío El... El dorado este ¿No me daba una moneda Al coger otra? No lo recuerdo del todo, ¿eh? Ay Me miré el brazo y me reventaron la cara Uh, Parasitoide Me... Me acabo de poner muy serdete Vale, me acabo de poner muy serdete Hemos ganado la runya Bueno, nos hace falta tier delay Y un poquito de suerte Para proquearlo más tiempo Más veces Pero yo creo que la run La hemos ganado, ¿eh? Mmm No sé si abrir la tienda No tengo tampoco mucho dinero Me encanta Parasitoide, tío Vale, no Este trinque no te da monedas Cuando cogías otras No recuerdo que daba, ¿eh? A ver la descripción Wealth of wealth No me acuerdo, tío Voy a irme esto Wealth of wealth ¿Dónde puede estar la habitación secreta, tío? ¿Puede estar ahí? ¿Puede estar aquí abajo? Mierda, es que puede estar aquí O puede estar aquí ¿Sabes? Entonces estaría entre la tienda O aquí abajo No sé, no va a gastar más bombas ¿Qué pasa, Bighorn, amigo? Y esto es Parasitoide Sin velocidad de ataque Ni suerte, ¿eh? Con un poquito de cada cosa Vale, trajecito No está mal Cuchillo de mamá ¿Por qué me han dado el cuchillo de mamá, tío? A ver, si quiero ganar la daily Me tengo que llevar el cuchillo O sea, el cuchillo es el mejor objeto Del puto juego, tío No lo es Pero bueno, me lo llevo Me lo llevo Además tengo cuatro cuchillos Con Little Horn Perdón Buena sinergia, ¿no? Los cuchillos con Little Horn Qué guapo, ¿no? Es que... He perdido la sinergia de Parasitoide Es lo único que no me gusta Del cuchillo de mamá, tío Que te quita muchas sinergias O sea, sinergias chulas Te las manda a paseo Bueno, ¿te la quita? A ver Si no, porque no invoco nada No invoco absolutamente nada Queda muy guay Los cuatro cuchillos Quedan muy chulos Buena Bastante justo A ver Si me vas a elegir entre Brimstone O cuchillo de mamá Prefiero Brimstone ¿Sabes? Es un objeto que te brinda Más posibilidades de sinergias El cuchillo de mamá Te las quita casi todas Pero bueno Yo lo utilizo simplemente Pues para ganar la run El cuchillo de mamá Porque no tiene nada mejor Tercer piso No tenemos nada, tío Mejor un cuchillo de mamá Que nada, ¿no? ¡Uh! Suerte Ya no me vale nada Sin parasitoide ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero la suerte Sin parasitoide, tío? Con la boquita inflamada Qué bonito A vosotros no os gusta Cuchillo de mamá, tío Un poco feo esto, ¿no? Doble llave aquí Un poco feo, tío No puedo coger nada Y lanzar al tesoro Donde está Arriba, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Donamiento de sangre Donamiento, ¿sabes? Donamiento de sangre Lo he dicho a posta Además, que la gente piensa Que yo digo donamiento Carvateri ¡Uf! Carvateri Me pone ser DT, eh Doble activa Pero claro La doble activa Del libro de Biblia No vale para nada Voy a llevarme esto Y ya vemos Qué hacemos Una judía, tío En serio Una jodea, tío De verdad ¿Dinero? Qué porquería, tío A ver, voy a llevarme Carvateri De hecho, creo que me la voy a llevar En plan inversión ¿Vale? Por si consigo algún ¿Rompo la máquina? Podría coger el corazón Que está por aquí abajo A ver si la puedo romper Y me da una bolsa de sangre Eso, en plan inversión A ver si conseguimos Un activable mejor Si consiguiese Shubdawood, por ejemplo Shubdawood doble O la cabeza de Krampus Mola bastante, eh ¿Había corazones en la tienda? Es que me gustaría romper Esta máquina Vámonos Vámonos Vale, pues mira Me tengo que llevar esto Momsky Es buenísimo Momsky ¿Te rompes? ¿O te hago un esquema? Joder, macho Mira el one shot Es increíble el libre mamá ¿Por qué nos gusta el libre mamá? No lo entiendo Menos tres de tier de ley Vale Por favor, rompetidame la bolsa de sangre Bueno, si hago así Vámonos 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 Hombre, si me veo fuerte Puedo ir a hash Eh, con el Con el chupetito Vámonico Vámonico Quieta Quieta ¡Vámonos him! ¡Vámonos omiso! ¡Vámonos omiso! ¡Vámonos omiso! ¡Vámonos omiso! Quedan solo De verdad Solo quedan Quince días Para Appendance O sea, sois Conscientes De eso Uff, bookworm Mira, y doble revelación Doble revelación, doble corazón Me lo va a llevar, eh, más que el libro de Belial Con esto somos inmortales Y podemos entrar en salas de sacrificio Y todo 15 días, chicos, 15 días Nada más, eh Dos semanas Vale, hasta que pase ese tiempo voy a seguir subiendo Cualquier cosa, vale, run diarias Etcétera, etcétera, voy a intentar conseguir Los siete logros que me faltan, aunque sea con Con trampiñas Me da igual Pero para tener el archivo Listo, ¿sabes? Con todo desbloqueado, tío Y que lo único que haya que desbloquear en Repentance Sea lo de Repentance Eso Me apetece bastante Para, 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 pam Dios Mmm Lol Esto por aquí Uff Se viene Se viene Se viene Me tiro esto por aquí Tengo bombas infinitas ¿Puedo buscar las salas secretas? Buenas, Heria Guarite, pero todo Ouroboros ¿Qué hacía, tío? Me daba rango A cambio de ¿Qué? No me acuerdo ¿Era a cambio de qué? Creo que era Tirabas la lágrima como una espiral, ¿no? Uff Habría estado genial Ahí una Una small rock Aquí no había redstock No El redstock habría estado bastante crema Que día es 31, por cierto Qué día cae Porque si cae domingo Hacemos un directo larguísimo De Repentance Qué pica el pío A ver, qué día cae 31, chicos 31 cae miércoles Podríamos hacer el jueves Un directo Súper largo de Repentance En plan 8 horas o algo así Ampliable Podríamos hacer un ampliable en YouTube Al día siguiente de Repentance Lo que pasa es que es jueves, tío Y los jueves pues la gente estudia, trabaja Ah, qué puta, que caigo un jueves Edmund ¿Eres tonto o qué? ¿Esto qué es? Hace corazones Si cayese un domingo Sería tan maravilloso Pero bueno No llueve a gusto todo el mundo Dicen Son 240 logros, ¿no? Los que tiene Repentance Más o menos Creo que era eso Me acabo de hacer una llave, lo tonto Pero, guau Cómo lo vamos a gozar, eh Cómo lo vamos a gozar, tío Dame esto, bebé Vámonos Cómo nos lo vamos a gozar, tío Espero que nos dure, eh Nos dure Repentance Y saquen mods para Repentance Porque creo que todos los mods Dejarán de funcionar, ¿no? Full health Full health Me da igual Podría haberlo guardado Por si hay máquinas de donación Pero, pff Me suda tanto Bueno, Javier Para, 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 para Au Uy, la cosa esta Es que no ¿Esto qué hacía? Esto invocaba a un It Follows ¡Hostias! Ah, esto es una Esto es una referencia a la película It Follows Igual es una referencia a la película It Follows La película que más miedo me ha dado En la vida, tío No sé si la habéis visto Pero da un terror Se llama así It Follows A mí me dio un pánico Esa película Yo tuve que pausarla muchas veces Porque me estaban dando ataques de ansiedad Viendo la película Os lo prometo, eh Y menos que algunos de vosotros Ya la habrá visto Y dirán Ah, no es para tanto Pero yo tuve que pausarla muchas veces Porque estaba acojonado, tío En serio, eh Me daba ansiedad, tío Os la recomiendo Si os gusta el cine de terror Os recomiendo It Follows, ¿vale? Uh, esto me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Aquí te vamos a reventar Aquí también me vamos a reventar Pim, pam Pam, pum Uh, la vela azul Va, voy a llevarme esto Todo lo demás no vale para nada Eh, joder Estoy cogiendo cosas sin querer Uh, bien Qué grande El Follows este Bogobombs Nah, me asuda El cupón No, gracias Bueno, el cupón con Carvateri está muy guay, eh Desoption un poco tarde La verdad No vale para nada No sé para qué lo cojo Un poquito tarde ya Bueno, sí que vale Sí que vale Para uno de los bosses de útero Sí, sí, piernas largas Ay, le podría haber hecho error con el dado Pero puedo esperar más bien, ¿no? Un pacto o algo así A ver si hay pacto aquí Con el boss Vale, dame Me ha reventado algo por la cara Vale, vámonos Uh, It Follows Pues la película trataba Sobre una especie de maldición Que se pasaba de persona a persona A través del sexo ¿Vale? Entonces cuando tú Cuando tú sabías que estabas maldito Se la pasabas a otra Pues ñiqui ñiqui Con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué era la maldición? Si tenías la maldición Había una especie de fantasma Que adoptaba la La apariencia de alguien conocido Para acercarse a ti ¿Vale? Entonces, si ese ente Llegaba a ti Te mataba O sea, si Imagínate Viene y te toca Te morías Bueno, te mataba Te reventaba Entonces Era un Bueno, es un ente Que camina hacia ti O sea, camina hacia ti ¿Vale? Tú le ves venir Porque adopta la forma de alguien Y tú le ves venir Caminando A ti Entonces, si te toca Si te alcanza Te mata ¿Qué pasaba? Que tenías que Darte cuenta De que era el fantasma Que venía por ti Y no alguien Que tú conocieras ¿No? Entonces, no podías dejar Entrar a nadie a tu casa No podías estar En espacios públicos Abiertos Los protagonistas De la película Quiero decir Y daba Daba bastante miedo A la peli Porque no No utilizaba Jumpscares Y además Era bastante indirecto ¿No? Como enseñaba El Bonstru y tal O sea La mayoría del tiempo Eras tú Fijándote Donde estaba el bicho En la película Y era La verdad que era horrible Tío Porque nunca te lo muestran Directamente ¿Sabes? Igual hay una Hay un plano Donde se ve la cámara Girando En un parque ¿Vale? Como enfocando Todo entre 60 Y en un momento Pues lo veías Si te fijabas Veías al bicho Venir hacia el personaje Pero la cámara seguía ¿Sabes? Y te digo ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! El bicho venía Y la cámara seguía O sea que no No lo enfocaban Directamente Un parque O un colegio Algo así Creo que era un colegio De verdad Esa película Esa película Me dio un montón De ansiedad It follows Miradla solo Yo la vi solo De noche Aquí en En casa Y nada tío Tuve que pausarla Muchas veces Porque me estaba agobiando Me gusta mucho El cine de terror Pero el cine de terror Bien hecho ¿Vale? El cine de terror Bien hecho A mi las películas Que abusan de los jumpscares Los jumpscares Es eso de que Estás muy tranquilo Y vete ¡Pam! ¿Sabes? Eso es un jumpscare A mi eso no me gusta Me parece una forma Cutre Barata Mediocre Y todos los descalificativos Posibles De hacer terror De provocar miedo En el espectador Es una forma estúpida Barata Y mediocre De hacer que alguien Pues que está viendo Una película Se asuste Porque no te estás asustando Te están sobresaltando En cambio It Follows No It Follows No lo hacía Te da miedo Por la trama Tío Eh Mi cubo de carne Gracias No veo lo que hay Pero lo voy a coger igual Cola de guppy Sucubo Vamos ¿Puedo coger esto? Joder No me dejo Relax Mierda Tenemos curse of the maze Uh Camita Me gustaría poder dormir En esa cama Porque igual podemos sacar El logro De las camas Así que para eso Tengo que quitarme vida roja ¿Cómo lo hago, tío? What the hell ¿Cómo me quito vida roja Si no es con una máquina De sangre, tío? Me gustaría poder dormir En la camita Quiero dormir ¿Estás de medio? O sucias Tampoco quiero sacrificar toda mi vida ¿Sabes? Bueno, puedo hacerlo Realmente Con el libro de las revelaciones ¿Encontramos alguna batería por ahí? Recupero rápido la vida ¿Batería? Mira Mira Y con las zonas Bien, perfecto Pues Voy a hacerlo Voy a quitarme vida Voy a hacerlo con bombas, ¿no? Ah, pero si me doy Me voy a matar Ah, que fail Si me da Me mataba Ah, vale Pues aquí puedo morir, ¿eh? Por la tontería Aquí me puedo morir Ah, por la tontería Me muero, ¿eh? Al menos que recargue rápido esto Que al final me suicido, tío Vale, si limpio tres habitaciones Me salvo, ¿eh? Vale Me puedo morir aquí, ¿eh? Vale Con la calma, ¿no? Vale, ya está ¡Uh! De la que me he escapado De la que me he librado, tú Ay, mis piernas ¿Esa píldora qué será? Creo que era infested, ¿no? Ah, full health Pero no me vale de nada Ups Ups Upsie Hombre, igual estaría bien recargar la... Mierda Igual estaría bien recargar el libro Antes de entrar al boss Porque igual me muero, ¿eh? Igual a lo tonto me mato Ya quita Lo limpio todo Venga, no hay prisa Ay, casi me pincho Pues no lo he cargado Lo cargó matando al corazón Tengo que tener cuidado, ¿eh? El corazón con tantas mierdas Que tira Me la puede liar, ¿eh? Bueno, espérate Hágame las cosas bien, entonces ¡Algo me ha dado! Por la carísima, ¿eh? Vale, va el sucubo ¡Muere, coño! ¡Joder! Lo que juego, ¿eh? ¡Uh, Headless Baby! Me gusta mucho Headless Baby Pero me da un poco de respeto cogerlo, ¿eh? Dios, cuántos sacos Me da mucho respeto coger Headless Baby Y quedarme sin corazón rojo, ¿sabes? Eh... No voy a ir para allá Ay, igual pude haber hecho cambio Al Headless Baby Igual me hubiese salido otra cosa ¡Papar burra pesa! ¡Grande, sucubo! ¡Coño de la...! Socorro, ¿eh? Vale ¿Y aerofant? Ah, bueno, The Sun está muy bien Vale ¡Turretza! ¡Ay! Me encerraron, güey ¡Venga, Majumusun! ¡Ah! ¡Papar burra pesa! Bueno, vivo, ¿eh? Vale, esta habitación me gusta Aquí puedo cargar rápido el... Esto Buenas, Herif Una batería estaría guapa, ¿eh? Dios, cuántas cosas, tío ¿Una batería en uno de estos sacos, chico? Oye, no cuesta nada, ¿no? Baterías, conchetumare Debería ser mechado el entero, ¿verdad? Infested Joder Esa explosión no tiene que haberme dado Easy peasy, pero Este ataque es muy fácil, ¿eh? Es muy, muy, muy fácil, tío Sobre todo con objetos que hacen tanto DPS Lo borra ¡Uh! Caja de Pandora Pero Caja de Pandora en la Dark Room no da nada, ¿no? O da... ¡Ah! Daba la... La alfombra esta, ¿no? Dame Head of Krampus Te como los cojones cuando me des Head of Krampus, ¿eh? ¡Cabrón! Con Head of Krampus era win ya, instantáneo Diarrea explosiva Infestado Diarrea explosiva Suerte se arriba Au Pause Que ese objeto sale muy poco, ¿eh? Tenemos la cola de Guppy O sea, que cofres pueden salir un montón Confiamos, ¿no? Vale, dinero Perfecto Hombre, si me dan dinero es poder Llevo el mismo daño que al principio, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta O sea, que estamos ganando por la... Por el cuchillo No llego a coger el cuchillo Y esto no ganamos O sea, no... No ganamos esta vaina Os lo prometo, ¿eh? O sea, si no cojo el puñetero cuchillo Estaríamos fuerísima Ok, por ahí hay un corazón azul No me sale ningún cofre En serio Por aquí hay un corazón azul Ahí Bien Cofres ¿Para qué tengo yo la puta cola de Guppy Si no salen cofres? ¡Ay! Stick mata Un poquito más de daño, tío Y un corazón osito que nunca viene mal Ok Me falta... ¡Uh! Glass Cannon Acabo de perder toda la vida por tirar Estoy muerto Pero, ¿Glass Cannon ¿No te quitaba un corazón? Escúchame ¿Glass Cannon ¿No te quitaba solo un corazón? ¿Te quita toda la vida? Toda la suerte del mundo, sé Degas, ¿eh? Sé Degas Te juro que pensaba que Glass Cannon te quitaba solo un corazón Y dije, voy a utilizarlo por los memes Estoy muerto Estoy muerto, ¿no? Corazón azul ¿Esto qué es? Little Spear Puking Body ¿Qué coño es eso? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa transformación? ¿Ese transformación y ese sonidito? Me ha dejado muy rayado He perdido algo de daño, pero bueno No importa No creo que le mate Falta daño aquí por un tubazo A ver si puedo matar rápido la cabeza Cosa que dudo profundamente Mierda Vale Pues sí, me lo pasé Al límite muchas veces, ¿eh? Hemos estado al límite muchas veces En tiempo el 286 Y en score el 555 Oye, no está tan mal, tío Está muy bien Hemos estado al límite un montón de veces Pero eso, yo pensaba que Glass Cannon te quitaba un corazón No que te lo quitaba todo, tío Me ha dejado muy rayado Bueno, es un objeto que no uso casi nunca Bueno, no uso nunca Solo lo he usado con The Lost Nada más Pero bueno, que eso Chicos, 15 días para Repentance Nos vemos Chao Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.